Y ahora Y nuevamente Marco Antonio Guerrero y Orquesta Para el Perú y el Mundo Celebrando Sus 10 años de vida artística Como Marco Antonio Guerrero y Orquesta La gente que me ha escuchado siempre Este tema lo contaba mucho en Trujillo ¿Dónde está mi gente linda de Trujillo? ¡Chimpote! Maribel, tú no eres de chimpote Solo palabras me sueles decir Y tan solo palabras Solo palabras que dicen tus labios Y no el corazón Ya me cansé de tus falsas promesas Y tantas palabras Ya me quité la venda de los ojos Hoy veo mejor Tan solo son palabras 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 que me dices Que finges que me quieres y me amas Tan solo son palabras 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 que me dices Que finges que me quieres y me amas Tan solo son palabras 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 que me dices No tienes nada en el corazón Oh, 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 oh ¿Cómo dice? ¡Carnito Senado!